Música Buenos días, ¿cómo están? Oigan, por aquí andamos amigos Acabo de hacerle un jugo de ciruela pasa a mi esposo Y está desayunando fruta Meloncito Está desayunando melón y ahí tiene su pastilla Oigan, gracias a Dios ya está mejor Ya está con menos dolor De hecho, les pido disculpas porque no les habíamos grabado ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Dos días? Dos No grabamos en dos días Estuvimos descansando Y pues mi esposo reposando también Así que este Pues apenas hoy estamos agarrando la cámara Y aquí pues saludándolos y reportándolos Puro nos Y pues este Anoche se vino un aguacerazo bien fuerte Bien fuerte Creo que toda la semana va a estar lloviendo Parece que hay pronósticos de 40, 50% de agua Para toda la semana Y pues bueno Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos agüita, tenemos sol y fresco Porque salí hace rato a sacar las plantas Y está fresco Cambió No habla mi esposo porque trae la boca llena Cuando como no conozco Pero ya está mejorcito, mírenlo Ya está sonriendo Ahí la llevamos, amigo Ahí la lleva Anoche sí sintió una tormenta Sí Sí, y hoy se estuvo El Toby Se estuvo veniendo acá al cuarto Sí, mírenlo aquí anda Con su cobijita Es mi enfermero asistente Es el que está al pendiente de todo Y es el que lo va a cuidar al ratito Se va a quedar con él Te hablo Le hablo a los niños Y el primero que viene es él Sí Bien obediente Sí, sí ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres? Aquí está al pendiente el Toby Y no ha salido ni al baño Porque como estaba lloviendo ese ratito Nada más se asoma Ve que está lloviendo Y se regresa No se quiere ni mojar el Toby Ay, no Salió pero sí especial Y ahorita no ha salido ni al baño Pero ya está saliendo el sol Ya se asoma el solecito Miren, bueno, la resolana Todavía no se ve muy bien Está nublado también, ¿eh? Sí No, ya está saliendo el sol Ya está saliendo Bien nubes negras Se va de allá Ah, sí, porque va a estar todo el día lloviendo Hay pronóstico de agua Para todo el resto del día Y para toda la semana No, Toby, bájate tantito Bájate, ven Ven acá Ve a ver si Naomi ya se levantó Córrele, míralo Naomi Ve a ver si Naomi ya se levantó ¿No? ¿Eh? No quieres ¿Quieres el jugo de ciruela? Sí, amor A ver Este se lo preparé Bueno, herví la ciruela pasa Y este Ven, Toby Y después este Lo licué ¿Está rico? Sí Vamos, Toby Salte tantito Salte tantito en lo que papá desayuna Es que no lo deja Nada más está ahí Le va a tirar el plato Y este Ese jugo se lo puede tomar tibio O se lo puede tomar este frío No sabe feo tibio Está rico Porque está tibiecito Ok Ahorita solo está desayunando fruta Porque le cae pesado El desayuno pesado Y le voy a preparar un caldito de lentejas Y lo vamos a dejar solo Un rato Lo que pasa es que ya ni les había contado Amigos ¿Qué creen? Anoche llegaron mis papás Y están ahí en casa de mi hermano Y pues los vamos a ir a ver Vamos a estar un rato ahí con ellos Y esta semana se van a quedar Yo creo que ahí con mi hermano Y ya para la próxima semana No sé si se van con mi hermano O si se van conmigo Ahorita que vaya Pues ya me van a decir ellos Y si nos toca para la semana que viene Pues ya yo los voy a recoger Y acá van a estar con nosotros Más de una semana Porque normalmente ellos vienen 15 días Pero esta ocasión Vienen un poquito más del mes ¿verdad? Porque se van hasta el 10 Hasta el 10 de agosto Ajá Así que van a ser Un poquito más de una semana Que nos van a acompañar Pero no sé Cómo nos vamos a poner de acuerdo Ahí voy a platicar con ellos Al rato que vaya Y pues los que no conocen a mis padres Pues ahí lo van a conocer Estamos contentos De hecho queríamos ir anoche Pero pues llegaron tarde Y ya no quisimos molestarnos Ya que descansaran Aparte se vino el agua Desde como las 11 y media Más o menos O antes Un poquito antes Como 10 y media Más o menos ¿verdad? Pero un aguacerazo Y ya no se pasó No sé cómo les fue a ellos A ver si no se mojaron Porque más o menos a esa hora Ya venían en camino Como llegaron en San Antonio No llegaron aquí en Austin Pues venían en camino Y pues quién sabe Cómo les fue Pero espero que estén bien Y que hayan descansado Porque al ratito Les vamos a ir a dar lata Vamos a ir a dar lata Voy a dar la tropa Sí, vamos a llegar todos ahí Porque mi hermana Porque mi hermana también va a llegar Con sus hijas Y pues ahí nos vamos a reunir un rato Nada más va a faltar Leo Pero pues ya después los verá Los voy a aprovechar cuando vengan Cuando vengan Sí, ya van a estar aquí con él Y tómate tu juguito Tu pastilla Ahí ya la puse Sí Ahí te puse la pastilla Me lo tomo con el jugo ¿Quieres agua? Dame agüita Sí O acá está el agua No está muy espeso Está espeso No está rico Sí está bien Está rico Está bien Yo porque aparte del té Va la fibra Ok 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 Ya nada más le queda El día de hoy tomar pastillas Ya mañana ya no, ¿verdad? Los antibióticos Hoy en la mañana Eran uno en la mañana el desayuno Otro en la cena Ajá Y nada más queda ahorita El antibiótico de la cena Ah, ok Y la herida está Está bien Está cerquecita Gracias a ti Gracias a Dios Está sana Ya anoche ya se bañó también Porque no se había bañado No le digan a nadie No se había bañado Pero es que le dijeron que Los primeros días no se bañara Nada más se limpiara Baños así Este ¿Cómo se le llama? La dimensión Baño vaquero Ah, no No Pero bueno Ya anoche ya se pudo bañar Y este Y pues ya Gracias a Dios Ya estamos pasando Los primeros días Que son los más difíciles Y ahorita ya Solamente cuidarse ¿Te gustó o no te gustó? Está rico Está rico Es pura ciruela pasa Es pura ciruela pasa Nada más que como está hervida Pues como que cambia un poquito el sabor Pero era nada más el puro juguito Pero decidí licuarle las ciruelas Para que te tomes también la ciruela La fibra Pero bueno Pues ahorita yo voy a ir a hacer el desayuno Porque no hemos ni desayunado ¿Quieres salir, Tommy? ¿Sí? Espérame tantito Espérame, espérame A ver Hasta que se animó Como ya se pasó el agua Y ahorita Estoy haciendo una vez más empanadas Pero esta ocasión Las estoy haciendo de carne molida Como me sobró la carne Que les este Preparé Antier Me parece Para los nachos Miren Me quedó bastante carne Así que es lo que estoy utilizando ahorita Para hacerle unas empanaditas A los muchachos Para que desayunen Y es rápido Ya tengo todo aquí Como la carne está fría Es más fácil Cuando la carne está caliente Es un poquito más complicado Hacerlas Porque moja la masa Y se rompe Pero cuando está fría No Es más rápido Miren Rapidito salen ¿Quién se acuerda de este señor? ¿Quién se acuerda de este señor? Otra vez nos va a cocinar ¿Nos vas a cocinar? Sí Mírame mamá Después las piernas Todo Y al final me arrancan las canas Entre todos No tengo que ir de aquí Como tu papá Leo Peloncito Pelón, pelón Ay, esta Naomi Se muere de risa Hombre aquí A la ti la vi casi igual Ajá Pero a Johnny y a Naomi Muy cambiados ¿Tú vas a hacer masajita aquí Mija Tú me vas a dar masaje aquí Conté contigo Si te lastima Solamente dime Lastima Masaje Uy, gracias Es masaje ¿Tienes sueño? ¿Eh? ¿Ya hizo popó solita? ¿Solita? ¡Wow! La senté y ya hizo eso casi Ya pillé a risa ¡Ay! 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 Sí, pero no sabe el tiempo Pero Ajá, pero ya empieza ¡Qué bonita, bebé! ¡Ay! Por eso no quería irse con nadie En todas a lo mejor Yo creo que quería ir al baño Ajá, quería ir al baño ¿Y ya durmió o despertó tarde? No, despertamos La gente se despertó temprano, ¿verdad? Sí, que es temprano Primero que nosotros Carita ¿Tienes sueño? ¡Qué carita, Sammy! ¿Quieres un masaje? ¿Quieres un masaje? Mi hija que papá acostado Ajá Y hizo para ayer Ajá Ajá Así nos iba a hacer Porque lo veía acostado Sammy ¿No quieres un masaje tú? ¿Eh? Mira, Carla Tienes las manos Desde luego que me duermo Mira, Daya es buena Para los masajes ¿Mmm? Mira cómo tiene A los abuelitos ahí Mi Natalie también Nathalie, mira Hay de ayudante ahí Mira, y a su papá Nunca le ha dado un masaje Ajá 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 Pero con el abuelo, mira Ajá Miren Y no paran las niñas Ajá A ver, que voy a acostar a dormir un rato, ¿eh? Estas son las medicinas, ¿verdad? Ajá 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 Ha aquí Con las Herz ¿Qué es? ¡Cachetadas! ¿No Хiodas los probado? Sí, no No Pues siéntate para que te relajes también Están bien Yo igual me relajo Dulce hecho por mi mamá Este es este Pipitoria mami Pipitoria miren ¿Estás rico hija? La miel Miren Trajo mi papá miel Esta es este Es diferente a esta A ver papá A ver Daya Ayúdame Esta es diferente porque es este A miel de Abeja de monte Miel de monte o miel de un Ok ¿Y esta qué es la diferencia papá? La diferencia que Toda la miel es buena Pero es especial porque es medicinal Ok Tiene para cualquier tipo de Herida Para curar pronto una herida Y para muchas cosas Y huele diferente Es una abeja Una abeja diferente Esa abeja se da Hace su panal en los troncos Esa abeja no se cría en cautiverio Ajá Es una abeja Esa abeja de su propia abeja en un tronco de árbol Ok ¿Y esta? Y esa miel puede ser en criaderos en granja Ok Miren Qué rico La diferencia que esa miel Dicen Para juntar un litro de De miel de ese tipo Ajá Se necesitan de De 5 a 10 enjambres Para juntar un litro de miel ¿Oh sí? Ajá Y la otra no Porque en un cajón le sacan hasta 10, 12 litros Wow Y esta miel es más cara ¿Verdad? Ajá La diferencia que Si uno litro de miel De miel de enjambre Te cuesta 140 pesos Ajá La otra te cuesta 1,400 litros Oh Guau pa ¿Tan ricas hijas? Esa botiquita Ajá Este brazo Este brazo Este costó 140 pesos Ok Guau Lo triple pa Sí Mmm Mmm Está bien rica Echa por mi mamá Pipitoria echa por mi mamá Mmm ¿Qué tal después del masaje ma? La gente está muy bien ¿Relajada? Mucho Bastante Las manos de Daya Son buenas para el masaje ¿Viste pa? No, no Si mi nieta es muy Tiene una mano muy especial Lo siento porque se vaya a casar con ella ¿Cómo lo sientes? No sé ¿Por qué? ¿Se lo va a sonar? Sí, claro Bueno, bueno Ya está capacitada para eso Ay, mi papá Ay, mi papá Esa es la enseñanza del abuelo ¿Eh? Con el novio Ahí está Daya Que le vaya pensando Rico Digan hola Hola ¿Cómo te llamas? Sofía ¿Y tú cómo te llamas? Camila Y allá Y allá está Mira 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 Y hola Y ellas son mis primas ¿Cuántos años tienes? Yo casi voy a comer ocho Ocho Miren, así es como la tengo conmigo El teléfono El teléfono Estamos aquí con la familia Estamos calentando las tortillas Acaba de guisar en compañía de sus hijas Aquí un chileajo de puerco Con salsa de chile piquín Y también hay de pollo Por aquí está mi hija Victoria Sirviendo ya una porción Para la familia aquí que está presente Arroz blanco Arroz blanco al estilo Brasil Carne frita de cerdo Como pueden ver aquí Ahí lo tienen También tortillas Mi mamá los cocinó Aquí está la señora Victoria López Hola mamá Hola Aquí también tenemos a Patricia Que también nos va a preparar un agua fresca Tenemos aquí a la mamá de Patricia también Que está participando aquí en la suculenta comida Está aquí mi hija Laura Mi hija Laura La más grandota de la familia Tenemos aquí a mi hija Victoria Por acá tenemos a los invitados Ya Aquí están los invitados Miren Los nietos Aquí está mi nieto Leodán Junior Aquí está mi nieta Dayana Acá está mi nieta Sofía Por acá tenemos a mi nieta Andrea Tenemos a Camila que ya se nos adelantó Es la primera que se le sirvió Ya nos tomó delantera Y acá tenemos a las demás nietos Miren aquí está Natalie Miren aquí está Jonathan Por acá está mi nieta Samantha Samantita mira Hola mi amor Aquí tenemos a Naomi La futura quinceañera Ya están cortando los guajolotes y los cerdos Para su fiesta de quince años Y como pueden ver Es una Una Armonía Acá está mi hijo Carlos Mi yerno Gustavo Que por aquí está Dando la espalda Y miren como pueden ver A mi hijo que parece a Pitujo miren con la barba A Pitujo Aquí está mi yerno Gustavo miren También ya se dejó la barba Y otro varón por acá de Paraguay Tenemos aquí una Un gran personaje de Paraguay Próximo 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 gobernador de Paraguay Y así Y así estamos en la familia aquí Reunidos Hoy vamos a comer un guisado Con salsita de Chiltepino Chilipiquín Como se le nombra Es Allá en Estado de Minacruz México Se cultiva mucho este picante Y es uno de los picantes Que tiene más sazón También aquí está mi hija Victoria Que miren anda corriendo Para llenar los platos Que Que la familia es muy grande Como pueden ver Aquí están los Los nietos miren Los nietos están comiendo El suculento Guisado que les hizo aquí La familia De la señora De Carlos Hernández Victoria López Aquí presentes Tenemos a Camilita Miren Camilita Está preocupada Camilita Está preocupada Camilita Miren le gustó el guisado Ahí ustedes pueden ver a Camilita Mírenla Acá tenemos a Miren aquí están Mírenlo Les recomiendo este guisado La salsa típica de México Salsa mexicana Aquí tenemos A la mamá Victoria López Victoria López Durán La hija Victoria Hernández López Acá está La otra hija Laura Hernández López Y aquí tenemos El próximo gobernador De Paraguay Miren como lo pueden ver Como lo pueden ver Está esperando su platillo También Esperemos que nos lo dejen A último Porque si no Cuando sea gobernante También nos va a dejar A la cola a nosotros Aquí está mi distinguido Y aquí tenemos La familia De Patricia Su mamá Y mi nuera Patricia Miren bien 100% brasileñas Y este Pues ahí le vamos a continuar Ya cuando terminemos Le vamos a Pasar otros videos Para que vean ustedes La familia reunida Una familia muy numerosa Que día a día Va creciendo Tenemos aquí A las hijas A las nueras Al yerno Y a Mi hijo Carlos Junior Y más adelante Les informaremos Más adelante Les informaremos De este bonito convivio Gracias Hiremos 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 ¡Suscríbete!